¡Suscríbete al canal! ...el circuito argentino de póker y ahora estás acá y te vimos desde el primer día muy concentrado y ahora con un stack abundante y jugando muchísimas manos ¿Estás con la confianza bien alta, no? Sí, sí, la verdad sí, estoy con confianza y bueno, falta mucho igual todavía y hay muy buenos jugadores, puede pasar cualquier cosa ¿Ya habías jugado algún lap? Sí, sí, pero hace unos años ahora tres años es el último que jugué el de punta ¿Qué te parece el lugar? No, divino, muy bueno la estructura muy bien, se puede jugar se puede jugar muy deep y bueno, vamos a ver qué pasa ¿A azotarlos? Vamos a tratar Suerte Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti